La semana de su llegada a México como asilado político, la presencia de Evo Morales continúa en los temas del día a día. Vamos a hablar al respecto, por supuesto, le quiero agradecer mucho al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la fracción del PRD en el Senado de la República. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. También está con nosotros Damián Cepeda, que es senador por el Partido Acción Nacional. Damián, gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Y le agradezco mucho al senador Alejandro Ormenta, que es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. Paco, gracias, buenos días, buenos días, senadores. Bienvenidos. A ver, creo que hay que empezar por varias cosas. ¿Hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado? Porque eso, además de todo, me parece que debe ser una condicionante para el reconocimiento del gobierno actual en Bolivia por parte del gobierno mexicano. ¿Hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado? ¿Quién quiere empezar a entrarle a los golpes de Estado? A ver, si quieres yo le arrancamos. A mí me parece que lo que hay en Bolivia es un rechazo a un dictador, a una persona que, como suele pasar con este tipo de perfiles, no supo dejar el poder. Debo reconocer que tuvo buenos, digamos, programas de gobierno e indicadores importantes como pobreza y demás. Los logró bajar, pero eso no implica que te debas de quedar legalmente más tiempo en el poder. Primero tuvo su reelección, después dijo, pues bueno, me quiero quedar más tiempo e hizo un plebiscito. Le fue y preguntó a la gente un referéndum y la gente le dijo que no, que ya no se podía quedar más tiempo. Esto fue en 2016. Y dijo, pues de todas maneras me voy a quedar más tiempo y se quedó. Y es así como llegamos a lo que sucede ya este año, que es importante conocer la historia, con un fuerte rechazo ciudadano de, oye, pues ya salte. O sea, ya no debes de estar gobernando. Se va en una elección, hace claramente fraude, se cae el sistema 24 horas, no unas cuantas horas, como en México. Y tenía controlado el órgano electoral, tenía controlado el tribunal, en fin. Entonces, ante esto, la ciudadanía sale, reclama su salida. Y me parece que no se, digamos, configura el golpe de Estado, porque pues no hay una exigencia del ejército, ni el ejército se hace del poder. Pero sí hay una declaración. Hay una sugerencia. Hay una declaración un poco afortunada, ¿no? Yo creo que, termino la idea, el ejército sale y dice, oye, pues para evitar más violencia te sugerimos que renuncies. Y él toma la decisión de renunciar. Ahora, no veo yo al ejército tomando el control, que es lo que es un golpe de Estado. Pero lo que yo sí quiero decir es, no es una víctima Evo Morales, es un dictador que fue rechazado por su ciudadanía. A ver, yo quiero ser abogado del diablo, pero a mí si me sugiere un general que renuncie, pues me daría un poco de pendiente. Si eres un presidente legítimo, corres a ese general y tomas el control, porque eres el jefe de las Fuerzas Armadas. No, Paco, es evidente que fue un golpe de Estado articulado por Estados Unidos, como ha sucedido en los diez golpes de Estado que ha habido en América del Sur a través del Plan Cóndor. Es una instrumentación que hacen diferentes organismos oligárquicos que buscan apropiarse de los recursos naturales o que tienen posiciones económicas. Para nadie es de ignorancia entender la intromisión de Estados Unidos en Bolivia por los recursos naturales o en Panamá en su momento por el canal o en Venezuela por el petróleo o en Honduras recientemente en el 2009 o en Haití o en Argentina o en Chile. La población afortunadamente tiene una gran capacidad de entendimiento y raciocinio y sabe que la articulación del golpe de Estado a Bolivia tuvo un trasfondo de apoderarse los recursos naturales. Bueno, tan solo el hecho de que Evo Morales logró desarrollar su industria automotriz, ya había podido elaborar, fabricar, ya estaban fabricando autos. Obviamente esto rompe con todo el monopolio automotriz que tiene Estados Unidos en el mundo y bueno, la recuperación nacionalista de los recursos naturales en Bolivia fue fundamental. Yo lo que no comparto es la reelección, eso sí te lo digo con claridad. Creo que ese pudo haber sido el error de Evo Morales, pero de eso a que es un tema de la sociedad civil. Vean cómo está Bolivia, vean cómo está hoy Bolivia, hoy se está enfrentando la marina, se está enfrentando el ejército, se está enfrentando la policía. Hoy ya hay más de 20 muertos, principalmente indígenas en el país. Evo es un nacionalista que logró... Gracias. ...economía como nunca lo había tenido Bolivia, tiene salida de pobreza extrema de un buen grupo de la población y va bien. Y de repente la otra que está planteando el Senado de Armenta, que es también clarísima, en donde se quiere perpetuar en el poder. Y me parece a mí también que ahí viene un error. Todos estos factores, el tema de la coca, la relación que se va debilitando con las Fuerzas Armadas, el enfrentamiento social que se genera en Bolivia, el rechazo de la propia población, yo creo que son factores que advierte y se anticipa, yo también estoy de acuerdo en que no se consolidó un golpe de Estado, porque se anticipa, Evo, porque lo ve venir, si se espera el golpe de Estado lo detienen, no estaría en la condición que está ahora. Advierte que ya no hay manera de tener una resistencia mayor y se genera esta situación. Que si van 30 muertos, que es muy lamentable si fuera uno, me parece que no es nada comparable con lo que se está viviendo, por ejemplo, en Venezuela. Y ahí en Venezuela tendríamos que decir, oye, y alguien que se está también quedando en el poder eternamente. O Rusia que lleva 20 años, ¿no? Y ahí sí no se mete Estados Unidos, porque sabe con quién. De quedarse en el poder eternamente. Rusia me parece que tiene otro contexto y tiene incluso otro modelo desde el arranque. Ahí no se mete Estados Unidos, porque sabe que es una potencia militar y no se mete. A ver, pero tiene otras reglas. La realidad es la siguiente. A ver, Evo llega con el apoyo popular, sí, muy criticado por sus actividades, muchos señalamientos que tienen que ver con lo que estás diciendo. Pero bueno, llega el gobierno, sí, un buen gobierno. Hoy le está diciendo incluso a su propio gobierno que está metido en grupos de narcotráfico. Sí, lo están acusando y tiene acusaciones de violaciones de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como hicieron con Noriega, con Honduras y con Panamá. Desde hace tiempo, a ver. Y la CIA utiliza los instrumentos de los derechos humanos. Yo no te interrumpí, déjame terminar la idea. La CIA no fue y votó en el referéndum. Los bolivianos votaron y le dijeron, Evo, queremos que te vayas. ¿Y qué hizo en 2016? Dijo, no, porque yo sé más que el pueblo y me voy a quedar más tiempo en el poder. Eso es lo que está mal. No puede desaparecer. La gente salió antes de que interviniera el ejército. Primero se le voltearon las instituciones. Primero se le volteó la policía. El ejército sale al final. Por cierto, yo no veía criticando al ejército cuando gobernó basado en el ejército por muchos años. Eso le pasa a muchos presidentes que abusan del uso del ejército. Totalmente puedo. Por cierto, aguas. Entonces, si mañana nos van a salir... No quieras comparar a México con Bolivia porque no hay punto de comparación. Si mañana nos van a salir, compañero, con que se justifica prolongar el poder... Ustedes llevaron el ejército a las calles. Si mañana no lo hay, eso va a ser inaceptable. Entonces, hay que rechazarlo con fuerza. México no es Bolivia, no es Venezuela. Ahora se viene Evo para acá. Se le recibe como un rey. Se le da asilo político. Que hay una costumbre muy bien. México ha sido... Nada más que, ojo, hay que estar atentos a los procesos judiciales. Porque hoy es... Si se convierte en profugo de justicia, hay que analizar el tema. Si hay verdaderamente materia. Uno. Dos. No tiene México. No tiene por qué estar haciendo activismo político desde México. Ahora resulta que desde aquí va a generar su... Esas son las reglas del asilo que no puede hacer activismo político. Hay violación al tratado internacional, claro que sí. Desde aquí va a generar su regreso a tomar el poder en Bolivia. Y los mexicanos le van a pagar su casita en San Miguel, por Dios. O sea, estamos violando el acuerdo internacional sobre asilados políticos, la convención de La Habana específicamente. No, lamento mucho la postura hipócrita del PAN. Porque ellos han tenido... Ah, cada hipócrita en qué sentido. Han tenido, como dices tú, dame oportunidad de explicarlo para que no haya problema. No, no estoy refiriéndose al PAN, la postura hipócrita del PAN. Pero aquí estoy yo representando. Pero no eres el PAN, me refiero a toda la institución del PAN, de pretender señalar que México se desborda por la atención a un jefe de Estado que fue retirado violentamente, que la oligarquía, la cúpula que detentaba los recursos naturales en complicidad con Estados Unidos, con el Plan Cóndor, que yo pongo a disposición de ustedes, donde 10 naciones, las más ricas de América Latina, en recursos naturales, en recursos hídricos, en recursos forestales, en mina, en oro, en plata, en petróleo. Eso ha pasado en el mundo. Y cuando dicen, es que no, no tiene nada que ver con Rusia, lo mismo pasó en Irak, lo mismo pasó en Kuwait, lo mismo pasó en Corea, lo mismo ha pasado en todo el mundo. Ahora no es defensor de los gobiernos de Irak. No, no, no. No hubo violación de derechos humanos y de la materia rusa. Lo que yo quiero dejar... La pregunta fue muy clara si se está violando o no se está violando el asilo. Sí, se está... Yo lo que diría es, México concedió un asilo conforme a sus tratados internacionales. Sí, se tienen que cumplir esas reglas también. No se están cumpliendo, a mí me parece que sí se está... ¿En qué no se cumple, Miguel? En estar haciendo permanentemente activismo político. Ahí es donde hay que tener cuidado. Porque él, y lo dice el propio documento que se ha puesto a disposición del Senado de la República, él puede optar después por el refugio. También en este momento está en calidad de asilado político. Pero puede ir al refugio. ¿Cuál es el peligro de su vida? O sea, ¿se justifican las medidas de seguridad? Totalmente. Porque, pues obviamente en el Plan Cóndor, los organismos internacionales que operan para desestabilizar a los gobiernos democráticos, tienen operadores y claro que pueden asesinar a un sujeto que les puede causar una afectación a su interés económico. ¿Qué anda haciendo comiendo en los restaurantes más exclusivos de México entonces, mi estimado senador? ¿Qué anda haciendo recibiendo las llaves de la Ciudad de México? No te molestes por eso. ¿Y qué anda haciendo? Que no te moleste la presencia de un indígena. Por Dios. Que no te moleste la presencia de un indígena. Yo sé que ustedes que son de sangre azul les causa, así, les salen ronchas cuando ven a la población indígena. No te molesta que quieran usar ese discursito hombre agotado, por Dios. No te enojes. Al indígena que apoyarlo. La población indígena tiene derecho. No tiene nada que ver. Tiene derecho a la población indígena. Es un dictador que prolongó su poder. Para ti. Pero gracias, gracias a Evo. Yo no estoy discutiendo el referéndum de 2016 en Bolivia y los ciudadanos le dijeron no te relijas. Yo no discuto el tema de la reelección. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó? ¿Pero eso qué tiene que ver con que el ejército en coordinación con la CIA y el Plan Cóndor haya implementado un operativo como lo han hecho en 10 naciones? Una moción de orden. Una moción de orden. Regresemos a México. Regresemos a México. ¿Se justifican o no se justifican las medidas para proteger su vida, Miguel? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque México tiene en este momento una responsabilidad de esta persona. O sea, si tú le vas a dar a alguien el asilo, se lo tienes que dar con todas las garantías. ¿Quién se lo está dando el Estado Mayor? ¿El Estado Mayor desapareció? Pues no, simplemente lo cambiaron de uniformes y cambiaron de presentación. El Estado Mayor tiene esta obligación. Tenemos un jefe del Estado Mayor que estoy seguro que debe estar haciendo la planeación estratégica de su seguridad. Y qué bueno, lo que me parece es que no debiera detener el activismo político que tiene por la calidad de asilado político que tiene en este momento. Entonces, simple y sencillamente ir conforme al tratado. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. México tiene una tradición de ser un país de refugio, de ser un país de asilo. Y no puede ir en contra de la tradición. Pero más allá de fomentar el activismo político, creo que ahí debía tener cuidado. Mira, al grado de que la Secretaría de Función Pública ya andaba diciendo que casi, casi que hasta cursos le quería que le diera Evo a los funcionarios. Son declaraciones que hace el propio gobierno. Eso es lo que yo critico. Y critico que se le quiera victimizar cuando, bueno, pues si hay un peligro de su vida, está bien que se le proteja. Pero no es un ejemplo, pues. O sea, esto de perpetuarse en el poder no debe ser celebrado. Sin pasiones en el racismo. Entrevistaba yo a Carlos Mesa porque él dijo precisamente, Evo Morales, cuando sale que esto se debía a por qué él era un presidente indígena. Yo entrevisté a Carlos Mesa, que fue su rival en las elecciones, y dijo, no, no puede ser racismo porque estuvo 13 años en el poder. ¿Es racismo o no es racismo? Hay racismo porque además acabamos de tener ahí una discusión que tiene que ver con las pensiones para adultos mayores, los indígenas y los mestizos. ¿Sigue ese fantasma del racismo en México? ¿En realidad lo tenemos? Mira, es evidente que hay un desprecio de ciertos sectores del PAN hacia la población pluricultural y plurietnica. Es evidente, es histórico, pues. Es histórico, es evidente. Sin embargo, yo quiero puntualizar, Paco. En mi punto de vista personal, yo rechazo el tema de la reelección. Ese es un tema que no está en discusión, pero para nosotros, para Morena y para mí en lo personal, hubo un golpe de Estado, que es parte de una estrategia global, que no tiene que ver nada con un tema democrático. Pero, ¿hay intereses económicos? Cuando una potencia mundial, ya no hablemos de Estados Unidos, cuando una potencia mundial en la historia de la humanidad ha invadido un territorio, en la historia de la humanidad, han conquistado colonias, lo hacen para apropiarse sus recursos naturales. Entonces, Bolivia es el país que en América Latina tiene más litio. Y resulta que litio es la sustancia más importante para el desarrollo de la industria eléctrica. Y resulta que Evo logró romper el monopolio automotriz de Estados Unidos. Si eso no es importante, si eso no es suficientemente importante, es como no entender la guerra de Estados Unidos en el Medio Oriente. Tú decías una cosa, Alejandro, y decías que México no es Bolivia, pero ¿no estaremos nosotros en algún momento considerados en el plan Cóndor? Sí, tan lo estuvimos, no en este plan Cóndor, pero tan lo estuvimos que perdimos la mitad de nuestro territorio. ¿Pero estaremos en el futuro? Pues sí, si afectamos los intereses del poder económico global, si afectamos esos intereses, si se rompe ese equilibrio, pues claro que México puede ser objeto de algún tipo de intervención. Claro que sí. A mí me parece que se hacen, digo, molinos en el aire. No, es la realidad. Hay un problema de gobierno, está cayendo la popularidad como espuma del presidente, ya ven 56%. No es cierto. Y se inventan enemigos, pues, o sea, son buenos para comunicar. Preocúpense por dar resultados. ¿Tienes un buen gobierno en economía? No. ¿En seguridad? No. ¿En democracia? No. El tema de Bolivia, nadie trató de quitar a Evo antes hasta que él solo hizo fraude, pues. Esa es la verdad. Hizo fraude el señor y la gente se le levantó. A ver, yo ni siquiera colocaría de un lado Estados Unidos y Rusia, porque, mira, estamos en el Senado, acabamos de decir que Estados Unidos es nuestro gran aliado. Le estamos pidiendo, por favor, que firme el T-MEC y luego colocamos que sí es el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, pues, no lo veo, están ahora haciéndole un impeachment a Trump por si tuvieron ahí comunicación con el lado ruso. Entonces, esos intereses ya son de otra cancha, de otro nivel. A mí me parece que hoy tenemos que ver aquí si el asilo está bien otorgado, a mí me parece que sí. Si se están cumpliendo los requisitos del asilo para llegar al refugio, a mí me parece que hay que tener cuidado simplemente cómo se lleva a cabo este comportamiento. Tendrá una opinión importante en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos el cuidado de esa relación internacional México-Bolivia, porque va a seguir, a menos que México ya rompa relaciones con Bolivia, porque ahora se está haciendo reclamaciones ya de gobierno a gobierno. Es que si se determina o nosotros tomamos en cuenta que fue un golpe de Estado, no podríamos reconocer a ese gobierno. Creo yo, ¿qué opinas, Alejandro? Bueno, México siempre ha tenido una política internacional de respeto a la soberanía, la no intervención de los pueblos. Yo creo que ahí la tarea diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que establecer con criterio en la ley cuál es la postura que tiene el país con respecto a Bolivia, que por cierto, hoy Bolivia trae un problema interno. O sea, hoy están pidiendo la renuncia de la supuesta presidenta que fue, por cierto, abanderada por el ejército, como si no hubiera sido suficiente el golpe de Estado. Es el ejército el que le instala la bandera a Bolivia. Pero a mí me ha dado oportunidad para comentarte algo adicional. No es un tema contra Estados Unidos como país, es un tema de interés global. O sea, el mundo está organizado en la globalización para la depredación y el saqueo de los recursos naturales. Y hay intereses supranacionales, sí hay intereses supranacionales. ¿Qué de malo hay que un presidente, es lo que yo no entiendo por qué el pan se enoja, qué de malo hay que un presidente de la República busque recuperar sus recursos naturales? ¿Qué de malo hay que un gobernante le diga a la industria automotriz monopólica, a ver, espérate, yo quiero fabricar mis autos? O sea, ese es el fondo. El fondo de las intervenciones en los últimos 20 años en América Latina es un fondo económico, apropiado y respaldado por las oligarquías económicas de los estados y la forma de organización monopólica internacional, donde Estados Unidos tiene un papel fundamental. Esa es la realidad, esa es la realidad. Yo te escucho, senador, le obviamente respeto, pero siento que estás viviendo en otra década. Hoy hay un trato diario entre países. Tú mismo, nosotros votamos, como bien dijo el senador, el T-MEC. Entonces, pues qué incongruencia, pues no aprueben tratados, ¿verdad? Hay que aislarlos como México del mundo, porque somos una isla y nosotros solos vamos a desarrollarnos. No, hombre, por Dios. Y en tema de recursos naturales, pues todos apoyamos que México se proteja. Lo que no apoyamos son tonterías como tirar a la basura más de 8 mil millones de dólares en una refinería dos bocas que no hace sentido. Es otro tema, pero no estamos en contra de la soberanía, ni alimentaria, ni energética. Lo que decimos es, oye, no hace sentido, te están diciendo que te va a costar el doble. Lo estás haciendo en un terreno que no es factible. Y en el tema indígena, Paco, perdón, no más. Sí decirlo claramente. Fue en los gobiernos del PAN cuando se fortalece, por cierto, la comisión, el mayor presupuesto que se tuvo en el momento. Ojalá hoy Andrés Manuel le ponga hechos a las palabras y les incremente el presupuesto. Y tenemos una senadora de las más destacadas, por cierto, Sochil Galvez, que tiene origen indígena. Entonces, pues por favor, senador, pues, ¿no? Como conclusión, Miguel. Yo rescataría lo que ha dicho el senador Armenta, no reelección. Aquí hay una clara advertencia de lo que no debe suceder en ningún país. Obviamente tener el cumplimiento claro de la democracia desde que se vota y para qué se vota. Y segundo, también lo que está señalando, Damián, me parece que estamos viviendo en una globalización en donde no podemos decir Rusia, Estados Unidos y ya de todo lo demás, pues ya no tenemos nada que decir. Yo creo que en este caso concreto tenemos que analizar el asilo fue bien otorgado, México cumple con sus tratados, cuál es el camino que viene hacia el refugio y cuáles son las condiciones en que Evo debe conducirse estando en territorio nacional. Conclusión, Alejandro. Fue un golpe de Estado contra Bolivia, bien por haberle otorgado el asilo a Evo en México, no a la reelección, indudablemente. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, no me interesa participar en un proceso de reelección. Es un tema del PAN para desestabilizar al país. Tres, México hoy es reconocido con un crecimiento en la inversión extranjera en el país, 7.8% más que en otros gobiernos y el PAN que puede presumir si fue en sus dos sexenios cuando más recursos del exterior recibió y cuando más recursos de la venta de petróleo tuvo con precios de barril de cerca de 100 dólares el barril y lo único que hizo fue corrupción, empresas fantasmas, saqueo, impunidad. No hay nada que presumir del PAN. Hay que rechazar a los dictadores, hay que defender a la democracia, no se puede escudar uno en pretextos para celebrar a alguien que se perpetuó legalmente en el poder. Sí, si hay un riesgo de vida hay que protegerlo, por supuesto, sí que la tradición de México al respecto, no al activismo político desde aquí. Y bueno, en términos de resultados del gobierno, pues me parece que se acabó la luna de miel de Andrés Manuel López Obrador, 56% ya de aprobación, la economía estancada, más violencia que nunca, más homicidios, más extorsiones, más secuestros y combate siempre o invasión a otros poderes. Hay que cambiar el rumbo porque no queremos que le vaya bien mal a México, ahí es donde creo que se equivocan. Las críticas son para mejorar, no para lastimar. Alejandro Ormenta, gracias, Alejandro. No, gracias a ti, Paco, gracias a ustedes. Te lo agradezco mucho, Miguel. Gracias, Paco. Gracias, Damián. Gracias, Paco. Gracias, por supuesto. Interesante la discusión del día de hoy. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50M. Participa en Imagen Televisión.